Uno de los gestores del bloque opositor a don Carlos Chávez es don Guido Loaiz. Tiene la palabra acá en el Zoom. Mañana van a haber candidatos y realmente nos sentimos muy muy contentos de eso. Y esperemos que haya, que más gente entre en razón. Estratégicamente la oposición presentará tres candidatos a la Federación Boliviana de Fútbol. Mario Crono, Moldesport Voice, Miguel Antelo de Oriente. Y muchos decían que Guido Loaiz también se anoté. Porque Carlos Chávez es tan malo que cualquier candidato que vaya va a ser mejor que él. Eso es una seguridad. Para los opositores el Congreso del primero de septiembre está viciado de nulidad. Se invita a la Liga un día después del Congreso cuando hoy día no tienen vigencia ya las autoridades de la Liga. Es decir, estamos en contra de todo. El asunto es llegar de cualquier forma. Por eso que aunque no nos escuchen muchos, aunque no tengamos el éxito, pero sí vamos a tener una cosa, la tranquilidad con nuestras conciencias.